En ocasiones necesitamos definir ciertas consultas que requieren navegar determinada tabla, pero necesitamos que si un mismo atributo tiene almacenado el mismo valor para varios registros, solamente salga ese valor una vez. La cláusula UNIQUE permite mencionar atributos cuyos valores no deben salir duplicados en el resultado de la consulta. Pasemos a ver este tema en la práctica. Observemos la estructura de la transacción Session. Debido a que Room ID es clave Foranian Session, una conferencia tiene una sala asociada y la misma sala puede ser asignada a muchas conferencias. Supongamos que nos solicitan un listado de todas las salas asignadas a conferencias. Es claro que debemos navegar la tabla física que almacena las conferencias para mostrar las salas asignadas a las mismas, pero podrían salir salas repetidas. La cláusula UNIQUE nos permite resolver que eso no suceda. Es decir, mencionaremos al atributo Room ID para que en caso de existir varios registros de conferencias con el mismo valor de Room ID, este no salga duplicado, sino solo una vez. Observemos entonces el procedimiento de nombre Room's List. Las configuraciones necesarias para que la salida sea un listado PDF ya están hechas. Así que para ver el resultado en ejecución, presionamos clic con el botón derecho del mouse sobre la solapa del procedimiento y elegimos la opción Run. Si bien hemos ingresado 5 salas, solamente 2, la número 1 y la 3, están asignadas a varias conferencias. Verifiquemos los datos que teníamos registrados. Presionamos F5. Seleccionamos la transacción Room. Y vemos las 5 salas que teníamos ingresadas. Y vemos que las salas asignadas son efectivamente la 1 y la 3. Veamos ahora un ejemplo más de uso de la cláusula UNIQ. Consideremos la misma transacción Session. Nos solicitan un listado similar al anterior que muestre todas las salas que tienen conferencias asignadas, pero además, para cada sala interesa que salga la cantidad de conferencias que tiene. Vayamos al procedimiento. Como ya hemos analizado y visto, las salas que tienen conferencias registradas se encuentran en la tabla física Session. Así que para cada valor de Room ID en la tabla base Session, necesitamos poder ejecutar una fórmula COUNT que devuelva la cantidad de conferencias que tiene registradas. En el SOURCE del procedimiento comenzamos a definir entonces FOREACH Session Luego la cláusula UNIQUE Seguida de Room ID y dentro del cuerpo del FOREACH definimos asignarle a una variable QUANTITY el resultado de la fórmula COUNT que referencia al atributo SESSION TITLE Finalmente, escribimos la orden de impresión del print block ROOM para mostrar el valor de Room ID sin repeticiones y la correspondiente cantidad de vuelta por la fórmula COUNT Cerramos con N4 Salvamos Y observemos que en este ejemplo la tabla base del FOREACH es la misma que la tabla base de la fórmula INLINE o sea, SESSION Por lo tanto, la fórmula COUNT agregará del contexto una condición implícita a la fórmula y es que contará todas las conferencias para el atributo declarado en la cláusula UNIQUE o sea, Room ID Las configuraciones necesarias para que la salida sea un listado PDF ya están hechas así que sobre la solapa del procedimiento hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos RUN Vemos que salen listados los identificadores de salas que tienen conferencias registradas cada uno con su correspondiente cantidad de conferencias De esta forma, hemos visto que la cláusula UNIQUE también agrupa información cuando incluimos dentro del FOREACH fórmulas INLINE y seleccionamos la cláusula INLINE